Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes nada más y nada menos el horóscopo Aries para hoy 30 de abril 2017 pero es un horóscopo Aries muy especial porque está Mercurio en Aries y debemos de conocer su significado hoy los cielos se expresarán para usted y nada más y nada menos que la carta del arrepentimiento el 3 de espada y el caballo de basto le certificarán usted con respeto la información que le expresarán los cielos así de simple, así de sencillo, pero antes vamos a ver que nos trae hoy Mercurio en Aries así como aquellos que se toman la mano en un jardín, así tú podrás sentir ese deseo de apoyar a otros con tu mirada sincera y con el brillo de tu corazón ahora sí, Aries, hoy 30 de abril, trabajo, amor y a nivel personal, vamos a ver que viene a nivel del trabajo viene marcado nada más y nada menos que por la carta del arrepentimiento hay ciertas situaciones a nivel laboral Aries que tú has considerado que no las has realizado de una manera totalmente efectiva que no estás rindiendo a nivel económico como tú deseas por lo tanto, por lo cual comenzarás a reflexionar para comenzar la semana un poquito despacio pero con una visión de ímpetu, de ambición para lograr lo que deseas, ok así que la visión de ambición se te despertará para comenzar a, digamos, establecer los engranajes necesarios que cumplan tu visión pero basada en una ambición fuerte, ok ahora bien, el trabajo Aries bajo la influencia de Mercurio en Aries tenemos nada más y nada menos que el 3 de espada en el amor, 3 de espada, en el amor nada más y nada menos ya hablamos del trabajo, ahora vamos Aries a hablar del amor veamos que nos trae la energía de amor, romance unión, girar, dar vuelta, lo cual es propicio para bailar con tu pareja pasar una tarde en un jardín comiendo juntos unas frutas, unas manzanas, unas cremas unos dulces de tal manera unas fresas que puedan deleitarse ir a un lugar frío, una montaña de tal manera que puedan deleitarse entre flores y rosas como lo marca el 3 de espada que ve en pantalla con todas sus flores ok, ahora bien, vamos a nivel personal Aries, esta es una carta muy potente es el 11 de basto a nivel personal es una carta de verdadera potencia te trae empuje podrás sentir fuerza en tus manos ok, fuerza y voluntad para enderezar todo lo que esté torcido así que si ves a tus hijos que están algo torcidos, mal encaminados ves que algo en el hogar, las goteras, algo se está botando hay goteras, hay fallas en el hogar, tuberías rotas sentirás la voluntad para por ti mismo comenzar con interés a enfrentar esas situaciones y entonces decir, bueno mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro para comenzar a arreglarlo ok, así que un día de mucha voluntad para ti a nivel personal Aries, eso se lo certifica usted el 11 de basto que ve en pantalla, ahora bien amigas, amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos certificado por la carta del arrepentimiento el 3 de espada o el 11 de basto para Aries hoy 30 de abril 30 de abril con la influencia de Mercurio en Aries ha representado para usted un momento de certeza para su vida si ha representado certeza para su existencia hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden, este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones amigas, amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo hoy cáncer domingo 30 de abril 2017 bajo la influencia de Mercurio en Aries expresado por los cielos certificado por la muerte nada más y nada menos aquí tienen 9 copas y la carta del loco que ve en pantalla serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto esas cartas le certificarán cada palabra que le expresarán los cielos pero antes vamos a ver que nos trae la energía de Mercurio en Aries hoy así como aquellos que se toman la mano en un jardín así tú podrás sentir ese deseo de apoyar a otros con tu mirada sincera y con el brillo de tu corazón ¿si? ahora bien cáncer vamos a ver que energía hay en el trabajo trabajo está marcado por la muerte ¿ok? para hoy domingo 30 de abril marcado por la muerte ¿por qué? porque se habla de que bueno es tiempo de reposo tiempo de descanso tiempo de dejar atrás todo lo que fue una pesada una dura semana a nivel laboral ¿ok? se habla entonces de encontrarte con tu corazón con tus energías asimilar las cosas que sucedieron lo se habla de de que hubo mucha convulsión a nivel de trabajo mucho movimiento asimilar todos esos cambios pensar en el futuro hacer las gráficas las proyecciones a futuro de lo que viene para que esos cambios que pueden continuar es decir exceso de trabajo por ejemplo puedas saberlo llevar de una manera armónica eso te viene a expresar hoy la carta de la muerte que ves en pantalla ahora bien cáncer en el cáncer en el amor tienes el 9 de copa 9 de copa que ves en pantalla allí lo tienes ¿qué te viene a expresar hoy los cielos y qué te viene a certificar el 9 de copa en el amor? se habla de posibilidades de reuniones familiares ¿ok? en donde sobre todo si estás soltero o soltera puedas conocer mediante amigos de primos de primas en esa relación familiar lo que pueda ser una amistad que comience a ser algo interesante para ti y que al ser bien interesante se puedan comenzar a gestar esos hilos de amor que tanto tú deseas para tu vida ¿ok? en el amor amor en general si son pareja bueno aprovechen para que los hijos se conozcan a los primos conozcan a los primos conozcan a las primas y así vayan fortaleciendo los vínculos ya de amor pero como familia ¿ok? ahora bien a nivel personal está presente lo que es la carta del loco ¿qué sucede en esta parte? podrás encontrar que aun cuando es un día de descanso ¿ok? debido a que eres una persona importante por ejemplo si eres médico por ejemplo si eres una persona muy destacada a nivel profesional por ejemplo si eres un cocinero si eres un chef si eres herrero si eres carpintero vas a encontrar que hoy personas en tu ámbito comunitario necesitarán de tu apoyo entonces también por ejemplo personas que necesiten orientación y entonces que están que tienen problemas económicos vengan a pedirte tu apoyo personal o un apoyo económico y entonces llega a ti la energía del loco ¿ok? eso es lo que expresan los cielos para usted hoy a través de qué de la carta de los cielos y certificado por la muerte nueve copas y la carta del loco ¿ok? así de simple así de sencillo este fue el horóscopo hoy certificado por esas tres cartas me gustaría saber si para usted ha sido un momento de certeza para su vida recuerden este fue el horóscopo de Enrique hoy domingo 30 de abril 2017 especialmente para cáncer con la influencia mercurio en aries recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Gemini hoy domingo 30 de abril 2017 para las naciones del mundo expresado por los cielos certificado por el amor y el deseo la esperanza y el 10 de oro que ve en pantalla serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto cada una de estas cartas le certificarán la información pero antes vamos a ver que energía nos trae para hoy mercurio en aries veamos que interesante así como aquellos que se toman la mano en un jardín así tú podrás sentir ese deseo de apoyar a otros con tu mirada sincera y con el brillo de tu corazón si ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos trae para hoy para Gemini en el trabajo la carta del amor y el deseo que les parece bien bonito ahora vamos a ver excelente verdad vamos a ver que nos trae el amor y el deseo en el trabajo para Gemini ciertos tornados ciertos huracanes pero tú como buen Geminiano con la influencia de mercurio en aries lograrás crecerte para con tu pie pisarlo ok de tal manera que los tornados inmensos queden totalmente pisados por tu pie y que pasa con el impulso de tu corazón puedas a partir de esas experiencias comenzar a caminar y prácticamente avanzar hacia tu sendero pero eso sí con las herramientas necesarias en el trabajo por ello intentarás encontrar todo lo que esté a tu alcance para avanzar con las herramientas necesarias a nivel del trabajo excelente vamos a continuar en el amor Gemini tienes la esperanza es una carta muy bonita veamos que nos trae en el amor la carta de la esperanza para los amigos y las amigas de Gemini mira Gemini aunque te dé la espalda a la pareja quizás la pareja te está esperando a que tú realices un gesto a que tú hagas un movimiento una expresión una acción que conlleve a certificar lo que está ocurriendo en la relación que conlleve a que las dudas gracias a ese gesto certero tuyo a esa voluntad certera tuya hacia tu pareja conlleve a que las digamos las dudas sean dispersadas así que si hay olores de infidelidad tu acción certera conllevará a que las dudas sean certificadas excelente la carta de la esperanza en el amor ahora a nivel personal viene el 10 de oro que ves en pantalla a nivel personal el 10 de oro te hace sentir floreciente para hoy domingo 30 de abril te hace sentir que de alguna manera puedes puedes y te sientes en capacidad de abordar todas las cosas pero te trae una energía así como de paciencia tendrás la capacidad para irte a leer un buen libro disfrutar de una buena lectura responder un crucigrama jugar porque no un nintendo un sega un playstation ok sentarte en la computadora a ver los videos de youtube del horóscopo excelente sería eso para ti muy bueno bien amigas amigos de alguna manera me gustaría saber si para usted lo he expresado por los cielos certificado por el amor el deseo la esperanza y el 10 de oro ha representado para usted un momento de certeza en el horóscopo para hoy domingo 30 de abril géminis 2017 para las naciones del mundo me gustaría saber si para usted expresado por los cielos y certificado por estas cartas así un momento de certeza hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo leo domingo 30 de abril 2017 con la influencia mercurio en aries ok expresado por los cielos certificado por unas cartas muy bonitas el asesoramiento el sol y la sota de espada que les parece una belleza verdad bien pero antes vamos a ver que energía nos trae mercurio en aries a todas y todos así como aquellos que se toman la mano en un jardín así tú podrás sentir ese deseo de apoyar a otros con tu mirada sincera y con el brillo de tu corazón ok ahora vamos a ver leo en el trabajo viene la carta del asesoramiento es un día leo evidentemente bueno para prepararse en todo lo vinculado con el trabajo resulta ser que por ejemplo que si eres mecánico no sabes como hacer ciertos engranajes ciertas piezas de la máquina es un día para que pueda aprovecharlo buscar en internet los planos ok resulta ser que si estás haciendo un posgrado bueno aprovecha vas a una clase del posgrado ves repasas ok es como un día muy propicio para apoyar la gestión de forma indirecta a nivel laboral ok de manera indirecta un apoyo indirecta indirecto a la gestión laboral que tú realizas ok ahora bien en el amor leo te marcas una carta bellísima en el amor es nada más y nada menos que la carta del sol se habla de día espléndido en donde tú podrás ser un líder en el amor es decir estamos hablando así como aquel que agarra y tiene una camioneta una camioneta una vagoniera y entonces la enciende y sale y dice hoy es día para ir a pasear vámonos a pasear vámonos a la playa algo así ok es el día en el cual tú liderizas invitas a los muchachos a los más jóvenes en la casa a ir a pasear a ir a comer juntos señalas el rumbo no vámonos a la montaña vámonos a la playa vamos a quedarnos en un hospedaje tal ok y entonces bueno apartado un momento cuando llega la noche toda esa pasión que han vivido en el día se puede fundir en la noche en un romance íntimo en la cama el cual tú puedes aprovechar al máximo para disfrutar el brillo de las estrellas para ti en el amor ahora bien a nivel personal Leo a nivel personal se habla el 10 de espadas ok habla de espadas ok se está hablando de sacarse las dagas todos aquellos que te han insultado que te han menospreciado entender lo que te han hecho pero para sacártelo encima no para no para arrastrar el karma ok sino para agarrar sacarte todo eso que te han hecho encima y bueno y donde hay oscuridad producto de las espadas que te han atravesado que empiece a ver la luz que tú mismo podrás autogestionar en tu vida ¿qué te parece? Leo excelente ¿verdad? para ti muy bien amigas amigos excelente en verdad me gustaría saber verdaderamente excelente si para usted lo expresado por los cielos y certificado por el asesoramiento el sol o la sota de espada ha representado para usted un momento de certeza para su vida en el horóscopo hoy domingo 30 de abril 2017 especialmente para Leo con la influencia Mercurio en Aries recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes un verdaderamente importante horóscopo es el horóscopo Tauro ok para las naciones del mundo para hoy 30 de abril 2017 marcado por Mercurio en Aries hay que tomar en consideración a Mercurio en Aries y por eso quiero hablarles de dicha influencia en el trabajo en el amor y a nivel personal para Tauro pero tomando en consideración la carta de la alucinación el 2 de oro y nada más y nada menos que la reina de basto que ves en pantalla así de simple así de sencillo bien vamos a comenzar por definir que es eso de Mercurio en Aries vamos a ver que nos trae a todas y todos lo vinculado con Mercurio en Aries que digamos energía nos va a traer ok Mercurio en Aries así como aquellos que se toman la mano en un jardín así tú podrás sentir ese deseo de apoyar a otros con tu mirada sincera y con el brillo de tu corazón ahora bien ahora bien la influencia de Mercurio en Aries para Tauro hoy 30 de abril 2017 viene certificado por la carta de la alucinación que ves en pantalla a nivel del trabajo para hoy domingo 30 de abril de abril minuciosidad te traerá la energía la minuciosidad ciertas noticias que como muy bien lo indica la carta de la alucinación te podrán hacer sentir algo desvalido algo tocado algo desconcertado ok pero son noticias que no esperabas pero que tendrás la oportunidad con tu voluntad con tu fortaleza de superar ok de discernirlas de discernirlas para comenzar a superarlas ok por ejemplo también podrás encontrar noticias vinculadas con el digamos que se elevan ciertos costos de ciertos productos ok por ejemplo también insumos de producción para la producción que se elevan sus costos ahora bien en el amor en el amor Tauro tiene una influencia muy bonita el dos de oro viene a decirte que como hombre si tienes pareja podrás llevarle una flor una rosa a tu pareja para que ella se sienta agradada podrás podrás entonces invitarla a salir por un jardín a caminar para que juntos caminen por un jardín se tomen la mano y se sientan apoyados mutuamente ok a nivel personal Tauro que tenemos por aquí la reina de basto a nivel personal la reina de basto te dice que puedes recibir ciertas conjeturas en contra personas prejuicios ok en contra de ti se habla de que por ejemplo si sales a jugar hoy un juego posibilidades de perder porque el 10 de basto es cuando nos cae ese garrote encima ok así que juego salir a jugar anuncia esta carta posibles derrotas en esos ámbitos bien amigas amigos domingo 30 de abril con para Tauro bajo la influencia de Mercurio en Aries verdaderamente un horóscopo bien interesante bien importante ok me gustaría saber si para ustedes lo expresado certificado por los cielos certificado por la alucinación el 2 de oro o la sota de basto ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre para su vida si ha sido así bueno hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculo de certidumbre recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes horóscopo Virgo hoy domingo 30 de abril 2017 para las naciones del mundo expresado por los cielos certificado por el emperador 5 de copa y 6 de basto que ves en pantalla los cielos se expresarán para usted y con mucho respeto cada una de esas cartas le certificarán para usted la información que hay para Virgo en el trabajo en el amor y a nivel personal ok ahora bien comenzamos entonces a nivel del trabajo Virgo tiene la carta nada más y nada menos de el emperador los cielos se expresan para usted de la siguiente manera podrás sentir un gran entusiasmo a nivel laboral sobre todo sobre todo porque entiendes que el trabajo es una parte fundamental que tienes para poder mantener a tu familia pero no te conformarás con el trabajo actual si actualmente estás realizando un trabajo de alguna manera de 15 y último ok de bajo dependencia podrás comenzar a buscar desarrollar una página web un sitio en internet para comenzar a ampliar lo que serán de alguna manera tu visión a nivel de negocios a nivel tomando en consideración el entorno local de tal forma que podrás hacer empezar a hacer contacto a nivel de lo que son periódicos foros en internet para buscar otras mercancías y difundirlas si eres artista difundir tu arte a nivel local en galerías de tal manera que buscarás una ampliación bien importante y esa energía será como un reverdecer que va a surgir hoy en tu ser que bonito ahora bien amigos de Virgo en el amor mira la que te sale en el amor Virgo nada más y nada menos que el 5 de copa el 5 de copa te invita a soñar con tu pareja acostados puede llegar el momento en que salgan simplemente a un buen hotel donde puedan disfrutar la mejor habitación de un hotel del mejor hotel que encuentres ok de lujo para que se bañen en una bañera juntos vean una habitación que sea espléndida estilo árabe estilo egipcia bien decorada y vamos como pareja se impreinen de ese momento tan especial que sea un recuerdo que perdure en el consciente de cada uno y cada uno de ustedes y por supuesto en ese lugar tan especial tengan la oportunidad de drenar todo lo que es su potencial en el amor a nivel personal Virgo esto es un 6 de basto la energía que llega para ti el 6 de basto habla de quizás sientas algo de cansancio presiones a nivel del hombro dolores de cabeza ok algo de fatiga se está hablando también algo de fatiga el día de hoy y podrás sentir deseo de comerte un dulce este un buen dulce una buena torta ok y compartirla con tu con tu familia y en la noche porque una buena pizza también que sea de agrado para todos bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos certificado por el emperador el 5 de copa o el 6 de basto ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com